Así que este era el ascensor de servicio, básicamente. Necesito hacerme con el mapa de esta zona. Vale, aquí recuerdo que lo pasamos con la carga esta de cristal. Y que ahí abajo había algo, aparte de esos bichos asquerosos que ya pillé. Ups. Ahora mejor. Vale, aquí había otro cuerpo. Que tenía un diario del errante, imagino. Algo por el estilo, quizá un sello de Halloween, con suerte. Una lástima no tener aquí el cacharro este que trae hacia mi el dinero, pero bueno. Vaya, hombre. Qué cabrón. Es que me le acerco para golpearle con esa mierda. Y no le llego fácilmente. Una de ellas, si os lo habéis preguntado por qué no me ha dado, una que debería haberme dado, entre comillas. Es porque he conseguido parar la lanza, he roto la lanza con el golpe mío. Hostias, qué cabrón. Estos no son de los que se convierten, ¿no? Eso ya lo cogí. Aquí no debe de quedar mucho, en este sitio concreto. Y aquello, fuera lo que fuera lo que había ahí, lo cogí. Esto ya no es el mismo sitio, no obstante. Ahí abajo sí que sé que había una puerta que estaba sellada. La izquierda es donde peleé con el recipiente hueco. No puedo ir por ahí. ¡Epa! A ver, no hay nada en el suelo. Pues tendré que ir desde el tranvía, imagino. Dale, caña. Ahí había alguna estatua también, que a lo mejor ahora con el aguijón onírico la podemos... Podemos despertar el fantasma o algo. Vale. Aquí imagino que no habrá nada. Como suele ser el caso. Aquí había abejitas de estas. Pero la colmena tiene que estar arriba. Ahí va. He mirado al otro lado demasiado pronto. ¿Habéis visto eso? Es que alguien, alguno de vosotros o alguna, me dijo que había algo por aquí. Y parece que efectivamente... No sé. Espérate. Pero eso ha sonado a muro que se puede romper. Lo que pasa es que, claro... ¡Ugh! ¡Hostia! Pues estaba jodido, ¿eh? Un acceso a la colmena. Vaya, vaya. La colmena. Efectivamente. Es una zona nueva. No sé por qué escapaba de nosotros, pero parece que estaba relleno de abejas. ¡Hostia! ¡Qué rápidas son cuando están cerquita de mí! No tengo que descuidarme que mi vida baja rápido. ¡Vaya! Me parece que hay varios tipos de barreras que me pueden impedir el paso. No parece que hacen nada estas. No decorativas, quizás. El sitio es muy bonito. Lo han hecho en estos foros tan profundos. Lo han hecho que parece más una biblioteca, de hecho, que... Un repositorio de una alacena, ¿sabes? Y, sin embargo, es curioso, porque las abejas, las pequeñas, son drones, al fin y al cabo. Sin embargo, tiene esto pinta más de una cultura que... A ver, a ver... Vale, ahí suena. ¡Uh! Aquí el knockback es una putada. Aquí no sería ninguna tontería el... El talismán que te lo impide. Algo me dice que debería ir comprobando prácticamente todas las paredes aquí. Aunque a lo mejor solo es el aspecto tan modular de todo... El que me lo incita, pero... No sé. También es verdad que creo que debería acostumbrarme más a... A hacerlo otra vez, como lo solía hacer al principio. Esto sigue siendo técnicamente el mismo mapa. Ok. Eso me viene de puta madre. Aunque no me cabe la duda de que aquí habrá... ¡Hostia! Este bicho da mucho miedo. Menudo abejote. Con su culo taladro gigante. Mamacita. Ahí había un panko. Bien. Mapa actualizado. Bueno, sale en otro colorcito. El banco no piensa nada. ¿Podré darle a los cadáveres? Me parece. O eso o estas cosas no piensan. Demasiado... ¿Qué te crees? ¿Que puedes huir de mí? ¿Come mierda? Toma por culo ya. Hostia, han soltado un montón. Podría haber reaccionado más rápido y haber tirado mi hechizo de área. Pero no lo hice. No lo hice. Joder, y aún así me dan de todos modos. Pues francamente, mejor guardar el alma para curar. Mira, ahí efectivamente hay un cacharro de esencia. Creo que voy a despejar... Bueno, no voy a despejar la zona primero. Lo voy a hacer toda la... ¡Hostias! Espérate. Mierda. Tienen más seguimiento del que creía. A ver si me escondo aquí. Me busca. Hija de puta. Voy a decir, si me escondo ahí, taladrará lo que tengo delante. No, no. La hija de puta se para a esperarme. Vale. Toda la esencia se ha diseminado por aquí delante. No tengo que volver atrás. Hay tantos putos brillos y tantas capas de mapa aquí, que me pierdo un poco, ¿eh? Hija de puta. Hija de perra. Estás por ahí buscándome. Ni ala. Uy, me ha cortado la carga todavía. Joder, macho. Estoy más que torpe, ¿eh? Venga, a tu casa ya de una puta vez. Tengo mucho dinero. No sé qué hacer con él. Ya no me quedaban muchos mercaderes que tuvieran cosas nuevas, creo. El árbol ha florecido ya. Ahora prosigo. No parece que haya nada en las paredes. Ok. Tribu curtida. Luz familiar. Ok. Me raya. Esta plataforma es la única que tiene aspecto de estar rota. No sé si es que he hecho algo en ella o no sé. No sé. Queda una ahí que la ha dejado atrás. No sé si es que hay una ahí que la ha dejado atrás. No sé si es que hay una ahí que la ha dejado atrás. Vale. Y ahora habrá algún boss. Hostias. Vamos allá. Vale, yo tenía más pinta de miniboss si acaso, pero no Un enemigo, entre comillas, normal De hecho me da más miedo esta En buena parte porque su aspecto también intimida bastante más Joder O sea que estas sí pueden reventar plataformas Madre mía, me ha vuelto a pillar Mirad la vida que me quita Ahí lo he hecho rebotar con la mierda esta de los espíritus, pero... Pero iba a decir, si me vuelve a coger me cruje No me he fijado en cuánta vida me quita, pero dos mínimos seguramente tres Hay otro No, hay de estas ¡Hostias! ¡Qué susto me he llevado! Ay, me pegué a la pared Joder, se ha chocado contra mi espada Contra la que me bordea, vamos, el escudo onírico Lo que está guay del escudo onírico es que cuando estás canalizando para curarte gira más deprisa A ver, si sigo para arriba todavía no llego hasta... Entonces voy a seguir por aquí O iba a decir, si esto conecta con el otro lado Ya sé lo que hay Como no es así Pues francamente imagino que tendré que seguir Explorando por los dos lados Entonces, bueno, voy a ir por aquí primero Que tiene más pinta de ser zona autocontenida La pena de estos muros es que golpearlos no te dé alma ¡Hostia! Vale, aquí desbloqueo el atajo Al límite del reino Bueno, por ahí ya subimos una vez Por lo menos hemos conectado las zonas La puta es que parece que han revivido todos los enemigos al salir de la zona No, parece que son los pequeños Espero que son los pequeños Las obreras están de vuelta Pero parece que las amenazas de verdad no lo están ¡Hostias! ¡Hablando de! Bueno, me he cargado solo al grandote Pero... ¡Shh! ¡Que me pillan! Vale Ahí tenía que hacerlo sin caerme para abajo Claro, porque entonces se restablece ¿Qué dinero tengo, tío? Si tan solo hubiera un banco o algo en el que pudiera guardar mi dinero a salvo, ¿verdad? Seguramente con lo del banco tendremos una oportunidad de recuperar la pasta ¿Sabes? De volver a encontrar a la tipa esa Porque este juego no... A ver, es una perrería que te hace Pero no creo que sea una perrería que te haga sin más A ver, sin posibilidad de... De hacer algo al respecto Vale, por ahí se sigue Voy a esperar por el otro lado Y si sigue por los dos, pues ya lo veo No parece que por aquí vaya a haber camino Parece que es cámara del tesoro Madre mía, que de pasta Vale, pues esta zona solo está para decirme Que por ahí tendré que poder bajar luego O sea que a lo mejor hay alguna sala secreta que da ahí Pero que no es evidente Ya lo veré Salones amplios No me siento seguro Vale, vale, vale Diga Pזה ¡Ups! Una me pillo. Vale. ¡Hay muchísimo dinero aquí! ¿Qué me van a pedir en el futuro que requiera tanto dinero? Por ahí hay una subida o una caída. ¡Che! ¡Opa! ¡Vaya! ¡Hombre! Puede que muera aquí. Os estáis fijando en la cantidad de enemigos grandes que hay. ¡Uf! Espérate. Fragmento de máscara. Ya podía rellenarme la vida al coger un fragmento de máscara, colega. Vamos a limpiar esta sala. Que por lo menos hemos hecho daño a muchas cosas. O quizá no sea una buena idea, pero bueno, estamos en esto. ¡Uf! Lo hice. De alguna forma. Ahora tengo uno de vida y no tengo alma. Eso tiene pinta de si ser sitio de boss. Por aquello de que tiene dos barreras cubriéndolo. Me vendría de puta madre un banco ahora. No. Pero no creo que volver al otro sea la mejor opción. O sí. Quizá sea la única opción. Así que sigamos adelante. ¡Uf! ¡Atajo! ¡Uf! Sabía yo que en esta pared tenía que haber algo. Vale, entonces sí vamos a ir al banco. Si me están dando el atajo para volver, significa que aún queda mucho. Vamos a ir pasando un poco, entre comillas, lo más desapercibido que podamos. Ya no me voy a curar más, si es que acaso consigo otra vez alma. Ahí ha acabado golpeando, pues le provoque al salir ligeramente dando un golpecito de la espada. Me siento, recupero el alma. ¡Madre mía! Un mapa actualizado, vamos a ver. ¡Uf! Vale, ya vemos casi todo. Eso tiene que acabar conectando por ahí, probablemente en el propio acantilado ese. Joder, pues una zona grandecita la que hemos acabado sacando. Vaya, hombre. Quería pasar de enemigos, pero quizá no me vaya a ser posible. Ahora que hemos vuelto a sacar todos. ¡Ups! ¡Qué error! Pulse círculo. Voy a tener que volver al banco. Espero que no. No quiero problemas, amigo. Joder, lo voy a tener, ¿eh? Madre mía, si estoy peor que cuando vine. Bueno, por lo menos tengo un guardado ahí con, yo que sé, con dinero. Sí, sí, tú golpea ahí. Ponte, ponte hasta arriba, chaval. Golpeando las paredes. Quítate de en medio, anda. Da igual, voy a golpear a algo, lo sé. Voy a golpearlo a ello. Vamos a intentar pelear. Hasta salir de problema. Vale, tengo que matar estas cosas porque, de todos modos, voy a tener que pasar. ¡Uh, qué mal! Vaya, hombre, el golpe no salió. Voy a jurarme aquí que el grandote no me alcanza, en teoría. ¡Uf! Joder, qué rápidos son los cabrones, ¿eh? Venga. Tengo que pasar a través de la doble barrera esa. Hostia, que quedaba otro de estos. ¡Ah, qué mal! No lo alcancé. ¡Hay que salir! Hostia, ya ves que sí había que salir. Efectivamente no me alcanzaba ahí dentro, pero supuse... Ahora tengo que buscar las abejitas normales prácticamente para recuperarme. Creo que había alguna por aquí. No, solo una. ¡Qué maldad! Aquí hemos venido a jugar. Hostias, otros dos. Esto pinta muy bien, ¿eh? ¿Me van a hacer seguir rompiendo de estos mientras algo me persigue o qué? ¡Uh, ahí hay una máscara! No, eso no es una máscara. Eso es como un abejorro gigante. ¿Por qué no puedo... saltar en esa pared? ¡Qué curioso! Vale, ya está. Ya me han encerrado. ¡Caballero colmena! ¡Vuelva! Así es como va a ser la cosa, ¿no? ¡Rápida! Pues sí, sí que va a serlo. ¡Hostias, hostias, hostias! No tengo ni idea de lo que... Vale. Muchas abujitas. Han pasado muchas cosas ahí que yo no he visto realmente. Pero bueno. Mapa actualizado. El problema es llegar hasta ahí, tío. Este enemigo va a ser un peñazo por eso. ¡Uh! No sé qué es lo que prefiero ahora. Si matar a los escarabajos o matar al cabrón este. Porque los escarabajos puedo iterarlo más o menos rápido. Es un coñazo. Porque dentro de lo que cabe sigo teniendo que recuperar mi alma cada vez y tal y cual. Pero es que a este tengo que ir desde a tomar por el culo, si no lo mato rápidamente. Y hay un montón de enemigos en el medio. Lo peor es que tampoco hay una forma rápida, rápida, rápida de directamente decir... En el caso de todos los enemigos, ¿sabes? Porque como tienen tantos ataques de seguimiento... Bueno, esta vez no ha ido tan mal. La puta es que aquí es eso. No puedo pasar tan desapercibido. Nah, ni de coña. Si es que aquí... Tengo los grandotes estos. Estos me bloquean. Me rompen las putas plataformas. ¿Ves? Ya tengo dos de vida. Entonces, mi espíritu estará por aquí. Pero claro, lo cojo y digo, ¿y ahora qué? ¿Me enfrenta él con cuatro de vida o no? ¡Joder, nada! Y no he conseguido nada en absoluto. Ahí. No he conseguido curarme nada con esa pelea. ¡Uh! 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 Con esta sí habré sacado algo. Un puntito de vida quizá... No, no he llegado. Me jode que el ataque cargado no se pueda hacer hacia arriba, tío. ¡Ah! No me ha entrado el dash. ¡Ah! ¡Ah! Pero está divinado que hay muchas veces como que me vendría de puta madre porque tiene el ataque cargado directamente arriba. Pero simplemente no... Pues no se puede. ¡Uh! 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 Vale. Hostia, que hay otro más. A mí me ha molestado que le haya dado el ataque cargado y no le haya cortado el... el ataque. Pero bueno. A mí todo me corta los ataques cargados. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! me pregunto si así podría llegar es que sí, sí que puedo hay que coger un poquito el truco a lo que tarda este en pararse pero antes antes hubiera podido hacerlo si hubiera hecho bien a ver sí se puede, sí se puede estoy convencido casi a lo mejor esto me lleva un rato de puta madre ahí no hay nada a mí me cae un banco, porfa ya sería raro de cojones que hubiera un banco aquí, pero no sería la polla de útil un puto gusano seguro que eres de mentira hijo de puta monstruo decía le cae un comentario por ahí atrás imagínate que hubieran sido tan cabrones de que eso solo pasara una vez en todo el juego da igual una vez es suficiente para romper la confianza vale, parece que no hay nada más por aquí pues nada vamos a intentar matar a ese a ese tiparraco no, mira ahí hay otra todavía me dará un toque para meter el dedo en la llaga ¿sabes? ups no, no conseguí engañarlos bueno, pues nada epa hostia eres rápido cabrón la puta es que su altura me pilla fatal para los saltos y las esquivas hostia si no me da mucho tiempo no, no me va a dar tiempo de curarme no puedo pasar a través de él cuando hace eso ahí miro con mucha atención para comprobar que tenga espacio hostia aún así bien creo que no me pilla lo que no tengo es alma para seguir haciéndolo oh mierda una vamos epa hostia ¿de qué vas? vale qué cabrón me ha pillado a la altura del salto una había pasado algo raro he podido empujar una de sus espinas mierda oh he tirado mi alma ahí he jugado muy mal dos cosas me pilla he podido curarme un poquito no es suficiente estoy jodido me pilla se iba a decir justo he visto la esquina esa del alma digo de la aguja esa que me pillaba bueno es un combate que seguramente tendrá una fase más todavía de a la que he llegado el tío se ha parado descansar una vez y normalmente cuando tienen esa parte de me para descansar que le puedes meter tú un par de golpes o curarte normalmente tienen dos de esas en realidad no solo una medio tiempo justo a ver si con esto puedo irme ya que hija de puta se tenía que poner en medio en serio lo que no quieres volver a limpiar la sala grande tío me toca los cojones hacerlo pero no sé si puedo pasar sin más es que son muchos enemigos esta sala son muchos enemigos dios santo hostia sí mi propia sombra claro puta vida espérate que vale la pena que me cure madre mía espérate que aquí también vale la pena pegarles un poquito de alma esto vaya hombre eso no lo he visto venir ah mierda justa salida al final de vidas qué cabrón me está pillando muy mal ahora todo lo bien que me estaban saliendo antes las cosas me están saliendo mal ahora ahí ha abusado un poco de mi suerte creo que le he cortado el descanso vaya hombre estoy jodido vaya hombre quería hacer el no justo ahí me cago en la puta lo he hecho dos veces seguidas ah he hecho un pequeño cambio vale ya que estaba en el banco y me he cambiado la brújula por las espinas de agonía ya tengo que pelear contra esta por lo menos que mal vamos a ver si puedo volver a pasar otra vez de esta centuza vale ahora tengo que recordar que mi alma está al final del pasillo coño porque está ahí arriba esta vez me cago en su puta vida bueno aún así nos vamos a pelear sin más así que voy a soltar el ataque cargado para sacar un poco más de arma aquí esta vez no te paras mucho cabrón así por lo menos le meto unos ataques más que cabrón que hijo de puta como odio cuando salta justo cuando salto yo ahí le ha dado mi escudo a mi hijo yo no quería ella no quería venga hostia se estoy pillado ahí me han pasado muchas cosas malas ahora como me la he jugado ahí con la tercera pero bueno no y no esto no yo no en ¡Uf! ¡Vaya, hombre! ¡No! ¡Uf! ¡Lo hice! Sigo esquivando abeja, pero lo hice ¡Ja, ja, ja! Podría haber muerto ahí ¿Estás muerto de verdad? Parece que sí ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué hay aquí abajo? ¡Hostia! ¡Qué poco de fiar es esta mierda! ¡Hostia! Es el culo de esa pedazo de abeja reina Que es lo que hay detrás Que bueno, si he derrotado a su caballero Espero que ya no venga a pelear también, pero Sangre colmena Un talismán ¿Podré hablar con la reina? ¿O usar el aguijón onírico? Es que está muy lejos en el fondo Espero que no me ataque ahora la que intente yo salir Mi caballero, al fin eres libre Reina del enjambre Vespa Pequeñito, conozco a los de tu especie Si pretendes resolver tu pasado Entonces no soy la reina que buscas Los que tienen la culpa de tu naturaleza Son los seres pálidos Aunque esta colmera se encuentre en Halloween No tomamos parte en su intento de perpetuarse Bueno, y a esta podré hacerle un Y... ¡Chasca! Y meterme en problemas No, solamente he cogido el espíritu Un poquito de esencia Ok A ver si puedo escapar Sin mucha más pelea Epa Eso me vale como pelea Un poquito de pelea no me importa El problema es que tengo 3 de vida Y tengo que salir de aquí 2 de vida Puta vida Espérate Las abejitas chiquititas se reencarnan Solo puedo usar para farmear un poquito de vida ¿Sabes? Que en otras circunstancias me daría igual Pero no pasando por la sala que tengo que pasar En la dirección en la que tengo que hacerlo Con esto me conformaré Ah, bueno, mira Me han dado para 2 De puta madre Me habrían dado para 1 Ya iba a pasar con 4 Voy a pasar por arriba Y ahora tengo que Dejarme caer Por aquí, por aquí, por aquí Pasar por encima del otro Y aquí solo hay 2 sobreras Vale Y a través de la cabezona esta Ya pillamos el banco Uh Bueno, pues lo vamos a Ay, no está Ah, que guay Como la maté al salir Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Para este capítulo Que creo que al final No hemos matado Los putos escarabajos De los cojones Pero por lo menos Ha habido bastantes emociones Pepita dorada Del valioso néctar Solidificado de la colmena Cura las heridas del portador Con el paso del tiempo Lo que permite Recuperar salud Sin concentrar alma Esto está de puta madre Para viajes largos Por ejemplo Porque dice Con el paso del tiempo Seguramente será muy lento Y ocupa 4 slots Eso es gordísimo Vale Pero coño Es un talismán Muy interesante A tener en cuenta Pues como he dicho Lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os lo estéis pasando bien Y nos vemos en el próximo episodio De Hollow Knight Hasta entonces Chao Chau Chau